La tormenta tropical Carlos azota las costas de Acapulco en el sur de México. El Sistema Meteorológico Nacional anunció que este lunes podría cobrar fuerza y convertirse en huracán. Sería el tercero de la temporada. Las autoridades anuncian medidas. Estaremos viendo las condiciones, sobre todo la evaluación de daños en planteles educativos, para determinar la continuidad de clases o la suspensión de estas hasta que la tormenta tropical haya cruzado totalmente la costa del estado de Guerrero. Con intensos vientos y lluvias, hasta ahora Carlos dejó inundaciones y daños materiales en varias viviendas, derribó árboles y postes y dejó la mitad de Acapulco sin luz. Las clases fueron suspendidas en Guerrero y todos los estados costeros esperan recibir más lluvias en las próximas horas.